Seguimos con los temas en vivo Hoy desde la ciudad de Guadalupe, Nuevo León Desde Automotriz Valdés De mi compadre Chuy Irugoyen Vamos a verle más temas De los temas preferidos de la música norteña Los temas de recuerdo Los temas que llegan al corazón Esta melodía se llama ¡Sí te vas! Si te vas Sé muy bien Que moriría de tristeza y soledad Si te vas Quédate Toda mi vida ¿Para qué la quiero ya? Si no te tengo Me condenas a rodar Como basura Andaré Aquí y allá Quédate aquí Amor Te necesito Toma mi corazón Cariño Y abrígalo Quédate aquí Que yo Te lo suplico No mates No mates la ilusión Que tú A mí has traído El viola de los temas retro De la música norteña Si te vas Te lo suplico Lloré Lloraré Pero las lágrimas No me traerán olvido Será la leña Que mantenga Al rojo vivo El gran amor Que solo tengo Para ti Quédate aquí Quédate aquí Amor Te necesito Toma mi corazón Cariño Y abrígalo Quédate aquí Que yo Te lo suplico No mates la ilusión Que tú A mí has traído Que yo No一定 No 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 Gracias por ver el video